Es un programa integral que lo que va a atender es a poder de alguna manera nuclear todos los beneficios que se vienen llevando adelante a través de distintos programas de nación, de provincia, inclusive que tiene el municipio, tanto de la órbita de salud como de desarrollo social. Y la idea es acompañar a los niños de cero a un año en todo lo relacionado con seguridad alimentaria y bienestar. ¿Una población vulnerable, digamos, dentro de ese rango? Sí, se apunta a los niños que nazcan en el hospital, que no tengan obra social y que cuyas mamás también estén en condiciones de acceder al programa Más Vida, que es un programa provincial que empieza a cuidar la mamá desde su segundo mes de embarazo. ¿El acompañamiento es integral? El acompañamiento es integral, va acompañado a todos los programas que tienen y sumados a políticas alimentarias nuestras de provincia y de nación. También se le va a sumar un kit para el niño que consta de distintos elementos necesarios para el recién nacido y luego se le va a proveer en distintas etapas de lo que tiene que ver con vestimenta, como así también de los pañales que sean necesarios en este grupo vulnerable. ¿El programa surge porque ustedes notan o perciben que hay deficiencias? ¿Por qué? El programa surge porque vemos que hay muchos mecanismos de acompañamiento que necesitábamos integrar y tener una mirada conjunta desde salud y desde desarrollo social y también surge porque es necesario poner específicamente el foco en este grupo vulnerable en relación a los controles de salud que las mamás muchas veces no los realizan y sabemos que son tan importantes para llevar el embarazo a término y para que el niño nazca en condiciones óptimas. Sabemos que una mamá mal alimentada va a llevar a un niño bajo peso, en el mejor de los casos y que bueno, luego es una situación difícil de remontar. Entonces la idea es empezar a trabajar con la mamá desde el segundo mes de embarazo y luego acompañar al niño en todo lo que tiene que ver con la nutrición. También después de los seis meses acompañar con políticas alimentarias precisas destinadas a este niño hasta el año. ¿Hay alguna población estimada, algún número? Alrededor de 400 niños por año creemos y consideramos que van a ser los beneficiarios de este programa. ¿Y una vez que cumplen un año, un día para otro, qué pasa? No, una vez que cumplen el año continúan estando dentro del programa Más Vida, que los contiene hasta los seis años, que es un programa provincial, continúan estando dentro del programa de leche, que es hasta los dos años que entrega salud comunitaria y hasta los seis años a través de desarrollo social, un programa nuestro, que es la provisión de leche, un vaso de leche por día. Como así también van a continuar dentro de familias vulnerables, según el criterio de los profesionales que intervengan. Bueno, se invitó, vimos a cantidad de referentes de organizaciones sociales de la ciudad. Sí, la idea es que ellos sean agentes multiplicadores, por eso les conté cómo va a ser el mecanismo, a quiénes van dirigidos, quiénes son los beneficiarios, cómo nos interesan que nos acompañen en lo que tiene que ver con fomentar los controles luego del año, de peso, altura, talla en el niño, para saber si su desarrollo es el mejor. Como así también agradecer a las manzaneras, que es un grupo de mujeres que está dispuesta a recibir la documentación que van a presentar, y a las mujeres emprendedoras, porque hay alrededor de 20 personas trabajando en este proyecto. La última, ¿cómo se va a ingresar al programa Titán? Al programa Titán se ingresa llevando el DNI de la mamá y el cuil y la fotocopia de documento del grupo familiar. Eso se le acerca a una de las manzaneras barriales o a desarrollo social al área del programa Más Vida. Si cumple con los requisitos previstos para este programa, ingresarán al programa, no mucho más. ¡Gracias!